Es importante que sepas que nuestro país adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal. Un Estado republicano se basa en la división y equilibrio de poderes con el objetivo de garantizar libertades individuales. Argentina delega su autoridad en tres poderes, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. En Córdoba, a diferencia de otras provincias, el Poder Legislativo es unicameral. Es decir, que no se diferencia entre diputados y senadores, sino que se concentran en una sola Cámara con 70 legisladores. En la legislatura cordobesa se sesiona todas las semanas. Para que estas reuniones sean válidas debe haber quórum. Esto significa que deben estar presentes más de la mitad de sus miembros. Se pueden distinguir cuatro tipos de sesiones. Las sesiones preparatorias tienen lugar el tercer lunes de diciembre de cada año para designar autoridades y fijar los días y horarios de las sesiones ordinarias del año siguiente. Las sesiones ordinarias son las establecidas desde el 1 de febrero al 30 de diciembre, corresponden al periodo legislativo. Las sesiones extraordinarias son las convocadas por el Poder Ejecutivo o por el Presidente de la Legislatura durante el receso legislativo para ocuparse de temas trascendentales y específicos. Las sesiones especiales son aquellas que se realizan fuera de la legislatura o en un día distinto al de las sesiones ordinarias. Ten en cuenta que todas las sesiones son públicas, a menos que un grave interés declarado por la legislatura exija lo contrario.